Cuando tú quieres me amas Tú me amas Soy el que te da mejor El que te da mejor Hoy voy a ver mi cantar conmigo Él nunca supo mal como yo lo soy Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero quería Él no sabe que un tres, dos, uno Cuando tú quieres me amas Tú me amas Soy el que te da mejor El que te da mejor Cuando tú quieres me amas Tú me amas Soy el que te da mejor El que te da mejor